Chismes, que los dejábamos ahí en pleno almuerzo, y ahora estamos aquí con, no sé si chismes, unos cacharros, o no, no, con dos caballeros. Chismes cacharros. Que estarán escuchando y que ahora van a ver, aunque quizás solo con escucharles ya les reconocerían, ellos son los madrugadores, Iván Pascual. Hola. Roberto Flores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenas noches, porque esto se pasa también a la noche, ¿no? Sí, sí, aparte porque esto lo estamos ganando a la noche. Ah, es por la noche. Buenas noches. Es noche, ¿no? ¿Cuál es tu cámara? Una, dos, tres, cuatro. Elegid una, que luego os las lleváis. Ah, fenomenal. Elegid una y nada, una para Roberto. A mí me gusta más esa, que tiene más corte. Bueno, pues eso lo dejamos ahí apuntado, luego descableamos y pa' casa. Vale, vale, muy bien. Que además así igual aprovecháis, la podéis poner mañana en el escenario que vais a ocupar, en el rincón del humor, que por eso estáis aquí, aparte de porque pasabais por aquí y me ha apetecido que os sentarais. ¡Anda! No, sino porque anunciamos, como muchos vitorianos ya conocen, pero para recordarlo y que lo apunten en su agenda festiva, que mañana vais a estar ahí en el rincón del humor, como decimos, a partir de las siete y media, en los jardines del obispo Fernández de Pírola. Monseñor, vamos a elevarle, si es que Monseñor es más que obispo, que lo tendría que mirar, a la categoría de Monseñor. De obispo sabe él. Esa es la historia, empezó de frailecillo, se curró, hizo la carrerita, pasó del hábito blanco. Qué sermones, qué sermones. Por Dios bendito, cómo terminó así. Bueno, y luego se hizo un máster en Monseñorismo y ya de ahí luego, y como le gustaba mucho la jardinería, le plantaron ahí unos jardines, bueno, para centrar. Los ranúnculos, le gustábamos. Entre Marias y la Catedral. Exactamente, para centrar a la gente, porque la Catedral nueva, la Catedral de Santa María, de la Inmaculada Concepción. ¿De la Inmaculada Concepción? Concepción no sé, pero la Inmaculada. Mira qué lío estamos montando, a que no, al final la gente los dispersamos. Hombre, el rincón del humor, todo el mundo sabe dónde está. Venga, a lo fácil, como decía Iván, entre Marias, marianistas, Marias, a los VTVs y la Catedral. Ahí, que hay una escultura de un cocodrilico. De coco. Eso es. Y un rinoceronte. Y un rinoceronte. Y iba a decir de hipocótamo, pero es un rinoceronte. Son parecidos, pero no tiene un cuerno. El cuerno. No, tiene dos cuernos. El cuerno es otra diferencia. Cállate, que tiene que hacernos unas preguntas. No es cuerno, son unas chiquitiques. Iba a decir yo. Ahí van a estar, en el rincón del humor, dándolo todo a las siete y media. Sí, porque esa es la que yo me llevo para casa todos los días. O sea, a mí me va a pillar un perfil horrendo. ¿Qué va? ¿Qué dices, hombre? Está muy fino, se ha afeitado. Vosotros, además, tenéis que empezar a mostrar así las caritas, para que la gente os ponga cara, que os ha puesto durante muchos años ya voz, como decimos. Porque habéis estado al frente del madrugador de ese programa radiofónico que despertaba con buen humor a todos los editoriales de Alaveses. El programa, el programa. Bueno, no vengas a ponerte medallitas, porque yo tengo oído por ahí de Miguel Ascinto, que siempre lo dice, que él trajo el madrugador al scan. Siempre lo dice. Siempre lo dice. Es mentira. Tiramos ese video. Le dejamos que lo diga. Sensi. Saluda. Lo que pasa es que, indudablemente, quienes lo habéis inmortalizado y lo habéis pasado a la historia, sois vosotros. Sí, sí. Durante, eso, ocho años más o menos, ahí madrugando y despertando a vitorianos y alaveses con buen humor, con entrevistas, con... Están los libros de historia, ya sabes, ¿no? Sí. Ahora ya ha pasado los libros de... En los de la ESO. A mí en la EGB no me pilló, no venía lo de los madrugadores. Nosotros sí que somos más viejunos, pero... Somos más de EGB nosotros. Sí, claro, sí. Pero que está ya, está ya. Se estudia, en el segundo ciclo se estudia. Me imagino que tendréis atado algo, el rincón del humor, lo que vais a hacer. Tendréis atado, no va a ser un monólogo, evidentemente, porque en este caso sería un biólogo, no sé, como la... Un dialoguillo. Un dialoguillo. Lo bonito. Un biólogo. Un biólogo. Eso, un biólogo. Ahí lo dejo. Pues a la Obregón le entrevistamos este año y, lejos de lo que pudiese parecer, nos pareció encantadora. ¿Qué te parecía en un inicio? Pues así como un poco pedorrilla, ¿verdad? Que no vamos a engañar. Sí, de verdad. Y luego, oye, muy bien. Muy bien. Un profesional, muy por la labor, muy por el acopismo. Amante, cariño. Amante, cariño. Amante, cariño. ¿Qué se decía? No, le llamó mucho la atención esa expresión. Amante, amante. Que nosotros decimos mucho. Sí, amante. De eso te pasa. Amante, cariño. Oye, igual me tenía que haber puesto yo ahí. No, tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos los triólogos. Y iba a decir también, verán aquí en la mesa una botellita, que puede parecer agua, pero imagino que será nápal en nuestro caso. Ah, vale, vale. Con centradito. Tiene una ligera sospecha, como dices tú siempre. Una ligerita sospecha, sí. Porque por la mañana, si le das mucho al nápal, luego ya el día... Ah, o sea, que hay que ir dosificando. Un poquito, un poquito. Porque por la mañana... El resto es agua. Hay veces te puedes... Se diluye, ¿no? El nápal. Sí, pero si te pasas esto, te lo trincas ahora de golpe, por ejemplo, te puedes cagar. O sea, perdón, pero es así. Hemos dicho que también se ve de noche, así que qué más da. Podemos decir lo que sea, ¿no? Pero por el día no se puede cagar, entonces... Te me calles ya. Bueno, va, perdón, perdón. Lo que no se puede decir es... Bueno, en fin, sí. Defecar, perdón. Nada. Ahí mejor. Defecar. Vamos a... Defecar un poco, hombre, por favor. No sé si correr un tupillo velo o darle a la bomba directamente. Vamos a darle a la bomba. Que corra por ahí, lo que tenga que correr. Y seguimos ahí a tope. Porque si una cosa que os caracteriza es el nápal, otra es, por supuesto, la filosofía del atopismo. Y es la que vais a llevar ahí al escenario de los jardines que hemos mencionado antes. De los Pierola de toda la vida. Los PTV. Y que contadnos, hacernos un pequeño avance de que vamos a encontrar ahí los vitorianos que nos agolpemos en masa. Te cedo la palabra, pero cuénteselo a puntique. No, nos va a contar todo. Venga, adelantado todo. Tiempo. Que no vaya nada. Que no vaya. Eso ya lo tiene visto. Venga. Bueno, pues, como decías, nosotros monologuistas no somos. Ese es un rincón del humor y parece que el humor siempre es un monólogo, alguien que sale y cuenta sus cosas. Bueno, nosotros tratamos de divertir muchas veces también con nuestros invitados. Y lo que hemos hecho es invitar a amiguetes vitorianos, ya que estábamos en fiestas de Vitoria, y bueno, pues hemos tenido suerte. Ay, es que no sé si decimos uno de ellos. No, claro. Que no sea spoiler, ¿no? No, pero sobre todo no vaya a ser que anuncie. Que falle. Claro. Que falle. Pero bueno, tenemos seguro. Venga, vamos allá. Alguno ya se va a orientar. A Juanma Bajo Ulloa. Ay va Dios, el de Rey Gitano. El de Rey Gitano. Y un actor vitoriano que habitualmente va mucho con él. Que no voy a decir su nombre por si acaso luego finalmente no puedo ganar. Pero tenía muchas cines. A Tenkavos y ya, ya sí. Y luego gente del Deportivo. Del Deportivo. Del Deportivo. También una buena representación de los vitorianos. El capitán del Deportivo Alavés, Manu García. Ah, va a estar. Claro que sí. Es una topista. Es un tío que siempre nos ha cogido el teléfono a la hora que le llamásemos. Hay veces que le llamábamos cuando nos despertábamos a las 5 de la mañana. Le decía, oye, que a las 7 te vamos a llamar. Y decía, sí, sí, no pasa nada. Qué majos, ¿verdad? La verdad es que a la vez. Tú eres muy del Alavés, además. Yo sí. Todos los sabemos. Pero es más del Vasconia. Tú jugaste en las categorías inferiores. Yo sí, pero yo empecé ahí en las categorías inferiores. El Tiki Taka. ¿Cómo te gustaba? Exactamente. Me encantaba. Encantaba. Mira, del Tiki Taka Salinas lo que más me gustaba era Salinas. 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 Tiki Taka Salinas. Pero eres más de Chas. Soy más de Tiki Taka Chas. A Ivonne Navarro no hace falta que te lo presentes. Ivonne va a estar también. Pero mira, va a venir Ivonne. Viene, Ivonne. Ay, qué bien, Ivonne. Pues lo vi el otro día con muy buena cara. Ha estado tomando el solete. Está muy guapo. Hombre, es que el que es, el que es. Y está embarazado, que eso se desnota mucho. ¿Todavía está embarazado? Claro, hombre. Hasta septiembre. Yo he pensado que había parido ya. Su mujer está ahí. Ah, septiembre. Si yo estoy con las chapas, ella está con el bombo ahora. También has sido madre. Yo también. He tenido un bombo. Para eso. Sí, un saludito. Lo hemos visto a tu niño. Se llama Manex. Manex. Terminando en X. Exactamente. ¿Cómo lo conoces? Manex. Sí, Manex. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el percentil? Bueno, pues sí. ¿Está bien? Estamos de percentiles que nos salimos. Vamos. ¿Qué tal te duermes? Vamos a centrarnos en otro tema, porque precisamente el de la nocturnidad. Una casada, ¿verdad, bonita? Me sumo está bien colocado aquí. No, pero es verdad. Te podías tener ojeras y eso y no. Fíjate, ¿eh? Charangera de noche, televisiva de día. Qué tía. Madre a todas horas. ¿Sabes lo que te quedaría lo mejor de lo mejor? A ver. Un bigotito. Ah, más. ¿Crees que este tengo que dejar un poquito más, no? Lo llevas, ¿no? Más marcado. No, nosotros no. Es un enfermo. Oye, ¿me has traído un bigote? No, no, yo siempre llevo bigotes. Este tipo, tú estás ahí tranquilamente, te quedaría bien un bigote. Y te hace la del bigote. Y te saca un bigotito. No, no, que te saca un bigotito. Muestra, tienes aquí para elegir. Oye, qué bonito. Perdona, este bigotito rojo es muy, como muy estilizado, ¿no? Oye, ¿y este? Este te quedaría muy bien, ¿eh? A mí el que me deis. No, 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 elige, elige. Yo es que para elegir, yo creo que soy la persona más indecisa del mundo, pero no estoy segura. Yo creo que le quedaría bien este. Este, que para los hombres es complicado de mencionar, porque este, ¿qué color es violeta, mora o lila? No, es lila. Lila, lila. Tienes este, que es el escandinavo. Uy, el amarillo. Mira, ¿qué te parece este? Igual el amarillo, ¿eh? Pero yo creo que, mira, el mejor es el clásical, que es el de El Kupago. Este sería el, ¿cómo lo ha llamado? El Kupago. ¡Hola, ya! La moustache. ¿Y tú cuál te vas a poner? No sé, el que me digáis. ¿Tos ponemos un bigotito? Sí, venga, nos ponemos un bigotito. Sí, venga, nos ponemos un bigotito. Venga, nos ponemos un bigotito. Pero tú escoges ahí. Cuidao. Qué feo. Yo voy a innovar un poco, ¿no? ¿O queréis que me tire lo clásico? No, que quieras tú, cariño. Este igual. Venga, lila. Este igual. Venga, lila. O tú el lila, ¿qué te ha gustado? Yo el lila. O este, o sea, lo para mí. Me gusta el lila. Esto es televisión, tenemos que terminar en algún momento. Venga, sí, sí, un poquito de rapidez. Es que soy muy difícil. Venga, cógedme el que queráis. Venga, ya está. Te voy a poner el lila. Ah, mira, sí, acabamos. Te voy a poner el lila ahí. Y mientras te lo ponen, yo abogo porque la gente se... Aboga, aboga. Aboga, aboga. Aboga. Porque la gente utilice bigotitos de coña. El azul me gusta mucho, ¿eh? Bigotitos de coña para toda la humanidad. Oye, yo creo que voy a poner este verde fino. Verde clarito, ¿eh? Muy bonito. Sería como verde palo casi, ¿eh? Sí, es verde palo. Si hay rosa palo, digo, pues verde palo. Es un verde bebé. Palo, un verde bebé. Me siento muchísimo más elegante, como... Más editorial. Sí, exactamente. Ojo, pues ahora una entrevista sería donde sacaría tú. Venga, va. Bueno, el rincón de la seriedad es mañana, ¿verdad? A las 8. Pero coño, ponerse un bigote es precisamente para romper eso. Ah, vale, perdón. De nuevo, perdón. Te queda muy bien. Perdona, Roberto. Es la primera vez que me pongo un bigote lila. Pero muy bien, muy bonito. Abogamos porque la gente se ponga... ¿Abogamos? Desde aquí. Abogamos. Abogamos desde aquí al topismo y al bigotismo. Y mañana les ponemos a los invitados unos bigotitos mañana. Si se dejan, ¿por qué no? La nariz roja tenía pensado yo llevar también. Pero no desveles más. Nos hemos quedado hablando de los invitados, de los artistas invitados que van a pasar por ahí. Correcto. Ay, pues siento un poquito aznar, porque no puedo mover un poquito lo que viene siendo, el labio superior de la boca. Sí, sí te pega, ¿eh? Has venido... A ver. No, claro, es que es lo que tiene tener bigote propio. Es que tú tienes una barbaca que da gusto comerte eso. Bueno, si se te va cayendo, si no te lo pones aquí. Ahí va que sí. En un cejo, hazte en un cejo. Un bigote subido. Un flotillito así. Venga ahí. Pero pégate. A ver. Un poco Crispín Clander. Es un poco Crispín Clander. Me disfracé un año de Crispín, me lo pasé. Bueno, hablábamos de invitados. Pregúntale. Nos hemos quedado de Unibón Nadarro, son gente del Basconia, gente de Glorioso, con su capitán al frente. El mundo del artisteo. Un poquito de Carraspera que tengo. Juanme Abajo y yo hay alguien más y el que quiera acercarse de los que habéis invitado. Pero gente podrá subir también. Hay gente del público que será partícipe. Los anónimos van a poder tener su minuto estelar ahí con vosotros. Joder, anónimos. Sí, sí, sí. La ciudadanía, los atopistas, los madrugadores. Gente es que lleven de, por ejemplo, de Ontarribi, porque ya que pilla de fin de semana, mañana está, es verdad. Que se venga de Ontarribi. Depende de dónde vayan, me despide de paso a venir. A cualquier sitio. Pues a Francia donde a Ontarribi, pues para Villa en Vitoria. De los pueblos del gran territorio histórico a la vez, que vengan. Y aparte de los invitados, vosotros, ¿qué vais a llevar? ¿Como una estructura, digamos, como la que hacíais en el programa? ¿O os vais a dejar llevar? Nombre, Guillaume, Babel. Básicamente será un madrugador. Habrá un poquito de noticias, habrá un poquito de tontunas, habrá informativos, no. Bueno, sí, podemos hacer, pero... ¿Puede eso? Pero hubo otro informativo. Igual hay un informativo, pero serio, no. Sí, hay un informativo. Vosotros, no sé, creo que la cara que dais saludando a la gente que está detrás de la cámara. Sí, un saludo. ¿Ondarribi? 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 ¿Ondarribi, oa? ¿Ondarribitarrac? Digo, la gente yo creo que tiene un poco la imagen de que tú eres un poco más el serio y tú el más cómico. O payaso. A mí me gusta payaso, pero me gusta mucho la palabra. Yo soy un poco también. Es que el payaso es muy respetable. Totalmente. Por eso a mí no me pongas payaso. Entonces, que tú eres un poco el idiota de la pradera. Desde el cariño, ¿eh? Y el respeto siempre. Siempre. Los idiotas son muy respetables. ¿Y tú el serio? Dicen la gente, no sé. No, pero no es cierto, ¿eh? No es así, ¿no? ¿Este es un cachondo? No, no, no. O sea que, pues hombre, es que sí. Yo quería informativos, pero... Pero acabaste ahí. Hiciste informativos. Yo dije informativos, ¿eh? Pero qué informativos. Amigo. Muy bien. Oye, sí. Si tienes un poco de, no sé, de nostalgia y quieres hacer ahora un chan-chan y das un titular. No, 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 ya no lo cambio. No, ahora te quedas ahí con el entretenimiento. El napalm se me ha quedado en el hígado, ahí como un pozo y ya esto no hay que abandonarlo. A mí lo que más me gustaba es cuando hacías pérdidas y hallazgos. Mira, hay gente que conocemos también ahí. Hola. No pasa nada por saludar. ¿Quiereis un bigotito? Hola. Sí, oye, acérquese. Gente de la uni. Gente de la uni. Hacemos un hueco en la uni. Vamos a ir a estudiar. Claro, pero ¿qué pasa? No les veo, me lo impide la cortina. Ciencia del conocimiento. Bueno, si se acerca alguien por aquí. Ah, necrológicas, cuando hablas necros, se está muy bien. Y las pérdidas y hallazgos. Pero si es que hemos hecho de todo y tú también, ¿eh? Club de amigos. Hemos hecho de todo. De todo, habéis hecho. Muchos años. Y habéis hecho el madrugador principalmente, que es lo que más fama os ha dado y reconocimiento. Sí, sí. Pero que desgraciadamente con los dichosos eres, esto del ere que eres. Ay, no nos hable. Opa, buenas. Las aulas de la experiencia están abiertas a quién. A todos. Perdón, perdón. Ah, perdón. Me falta el contraplano y la gente se está perdiendo lo que ocurre detrás. Es Persilio Larrión. Sí, perdón. A continuación estamos contigo. Muchas gracias. Claro, esta siguiente invitada vamos a seguir aquí tendrados. Esto es uno. Perdón, perdón. Suele pasar, ¿eh? Estáis acostumbrados a que en la radio, da igual lo que pase, podéis ir en pijama, podéis estar con los pies encima, aquí también los podéis poner. Pero, Carlos, la gente nos ve. La gente en principio nos ve porque está viendo la tele. Pero no nos presiones tampoco porque si no contamos lo tuyo con Alfonso. Con el de Grecia en 2000. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Nada. Por favor, mira cómo has hecho. Se me ha desprendido medio bigote. Te voy a ponerlo a poner el amarillo. Espera, también un poco de Grecia en 2000 amarillo. Te voy a poner el amarillo porque no pegas. Mira, es el escandinavo ese. Me va a poner, mientras me pones el escandinavo. Bueno, mientras preguntan. Calla, que tienes preguntas. Es que no sé ni cómo sigo el hilo, no sé ni cómo sigo el hilo. La gente tiene preguntas. Ya sé a dónde iba. Para arriba. Con atopismo. Ahí. Arriba. Sigue. Seguimos. Iba yo a la radio. El madrugador. Lo que más fama os ha dado. Y que por los dichosos que eres de la maldita crisis y las empresas que se han visto abogadas a hacer el concurso de recortadores que habrá mañana por aquí. Os ha tocado. Y nada. Que no madrugamos. Que no pasa nada. Pero en el lenguaje del pueblo se dice la puta calle. O sea, las da un rodeo. Pero es verdad. Hecho un poquito. Metéis luego ahí. Exactamente. Y allí mismo quisisteis hacer una ceremonia de entierro del despertador. Ese que se ha acompañado tantas mañanas. Bueno, tantas madrugadas para estar al pie del cañón despertando al resto de vitorianos. Emotiva, ¿no? La ceremonia con muchos amigos. Bueno, divertida. Nosotros teníamos claro que para nosotros tampoco iba a ser ningún drama. Porque llevábamos mucho tiempo madrugando y nuestras familias, nuestros amigos iban a empezar a disfrutar de nosotros sin el mal humor que a veces se nos ponía por ejemplo a mediodía cuando se nos empezaban a cerrar los ojos. Y no nos dejaban echar siesta. La del carnero. Antes de comer. La del carnero. Qué buena es la siesta del carnero. Es que claro, vuestra vida era un poquito a contratiempo. Sí. ¿Cómo era la estructura horaria en vuestro caso? ¿A qué hora amanecíais? Pero como la de tanta gente. Sí, sí. La verdad que nosotros hablábamos para los madrugadores especialmente porque luego nos pusieron ahí a mediodía también haciendo el gamberro. Sí, madruguita. Pero un montón de gente hablábamos con ellas y se metían a la cama porque estaban en turno de noche. Había gente que se levantaba entonces y había gente que decía madrugar, madrugar, lo mío es madrugar. Me levanto a las cuatro, a las tres. Bueno, hay mucha gente que va así a contratiempo digamos de los horarios normales y bueno, pues al final te vas haciendo a esos horarios a que te suene el despertador a las cuatro de la mañana y decían pero ¿cómo estáis con esa marcha? Pues porque de cuatro a las seis que empezaba el programa pues ya nos había dado tiempo a estar en redacción haciendo a rodar un poco, ¿no? Cuatro tontunas. Y luego que es muy fácil porque es verdad que nos entendemos desde hace mucho tiempo y bueno, pues nos entendemos. Quiero contar una cosilla nada de lo que están contando ahora. Yo les he visto cuando han llegado han llegado cada uno por un lado no se hablan tienen un mal humor entre ellos como los grandes artistas ¿a qué cámara miras cuando miras? Yo miro ahí pero no lo sé. No, ahí no porque esto es la mía pero esperamos un chifri Ah, vamos a hacernos un chifri si está ahí nos hacemos un chifri todos chifri ¿Qué parezco ahora mismo con esta postura? Pues podríamos abrir ahora mismo un concurso para que la gente desde el plano general te vieran así y nos manden respuestas voy a dar un número de WhatsApp aguántate ahí aguántate ahí que voy a dar un número de WhatsApp para que la gente nos mande ¿qué pareces en esta postura? Un momentito que lo tengo que buscar que fíjate tú que no me lo sé de memoria será posible Mireia pero ¿en qué andamos? ¿Aguanta postura? Sí, aguanta, aguanta 607-420-033 además seguro Miriam lo estará poniendo para que la gente nos diga ¿qué parece Roberto Flores con esa postura que ya puedes si quieres relajar ¿o te ha gustado? Bueno, es que a mí ahora mismo como si me arrancará ¡ay! Un poco así de o de picador Lo que me temo lo que me temo que voy a tener que hacer es arrancarte de la silla ya que con todo el dolor de mi corazón porque yo me quedaba aquí un ratito más hablando ¿Qué bien se respira ahora con esto? ¿Sabes lo que pasa? Como hemos visto Muy bien Muy buena opción ¿Ves como un bigotito alegra la vida de todos? Como hemos visto ya la siguiente invitada no queremos tampoco hacer esperar en demasía y se nos va de tiempo la cosa pues os voy a tener que despedir ¡Ay no, hombre! Pero por la gusto no estamos Me da mucha pena Esta de la tele es un mundo mágico Ya continuaremos Ya nos están echando otra vez Yo creo que os emplazo a que volvamos a colaborar en algún momento dado Sí, sí, sí Nos ponemos un bigotico lo que haga falta y hacemos pues más más lo que haga falta es que iba a hacer una entrevista de esto menos entrevistas y doy yo que sé ¿Quieres hacernos algún test así rápido? Pa, pa, pa ¿Querías saber esto, esto, esto? No, ¿qué va? Si solo me había puesto pinceladicas así para hablar Sí, sí, sí Me las entiendo yo 8 años despertando pregoneros San Prud 2012 Cariño, mensajes Ah, mira Cariño, mensajes Amante, cariño Amante, cariño Amante, cariño Amante, cariño Amante, cariño Amante, cariño Eso no sé por qué lo he puesto En tierra, rincón del humor Nada, está todo dicho Está todo, sí Lo de pregon, es verdad que como la gente tiene tanto cariño incluso un año el 2012 fuisteis los pregoneros de San Prudencio y ahí lucisteis también muy bien Y nuestra señora de Estíbali también Era mi chuleta Está muy bien ¿Qué es? ¿Vas a usar más la tablet esta? Es que para leer yo Esa no es de última generación A ver, con la cámara ya te llevas la cámara ya te la llevo otro día te la llevo mañana a los jardines Me llevo ya el kit Venga Y nunca me lo he dicho El kit Te necesito Te necesitamos Porque tenemos que Yo creo Es que no sé Te estoy recordando a alguien No, no Alguien no Dime Miedo me da No, no Hemos coincidido haciéndonos las ingles en alguna ocasión Y hasta aquí podemos leer ¿Qué diría aquella? Sí, yo creo que fue ahí Vamos a ir al general los tres si quieres a despedirnos Seguimos nosotros vitorianeando Y ya saben Ahora vienen los buenos Estos dos payasos con todo el cariño del término porque yo no le La verdad es que no encuentro otro término que no sea cariño eso hacía la palabra cariño Ahí los tendrán mañana Entre Marias y la catedral nueva en el Rincón del Humor Los Madrugadores Hasta luego